¿Cómo se encuentra? Me duele la cabeza. No es nada, se le pasará enseguida. ¿Qué me ha ocurrido? Anoche se desmayó después de la cena. Entre el señor y yo la trajimos aquí. He dormido muchas horas. Si ha dormido bien, no se preocupe. Dame agua. Déjanos, Ramona. No te vayas. Vete. No te marches, tío, por favor. Quiero levantarme, tengo que irme. No, ya no puedes irte. Anoche me prometió no volver a hablar más de esto. Déjeme, por favor. ¿Qué cosas pueden estar más lejos una de otra que un viejo como yo, apartado del mundo, y una muchacha como tú, dedicada a Dios? No hable más, no quiero irlo. No entiende que quiero vestirme. Por ti lo he olvidado todo. Hasta la pasión que me sostuvo tantos años. Váyase, levántese. Estaba como loco. Creí que aceptarías casarte conmigo, pero tú naturalmente te negaste. Por fin llegó el día de tu partida. Tuve que forzar tu voluntad. Solo así he podido tenerte entre mis brazos. Me estás demontiendo. No, es cierto. Esta noche, mientras dormías, ha sido mía. Ya no podrás volver al convento. Ya no eres la misma que salió de allí. Tendrás que quedarte a vivir conmigo para siempre. Pero todo lo que tengo será tuyo. Y si no quieres casarte conmigo, si prefieres vivir como hasta ahora, con tal de que te quedes a mi lado, me conformaré. Piénsalo. No te precipites. Déjeme. Váyase. Váyase.